Desde unos tiempos en que el mundo era joven ¡Los dragones, halcones! Y en que todo era posible De la imaginación que creó Brujos y el Señor de los Anillos Ahora surge la fantasía y la aventura La acción Y el suspense Una fuerza imparable avanza aplastándolo todo en su camino Esclavizando naciones enteras a la voluntad de Necron El cruel soberano del reino del hielo Amo de los poderes del mar Entre él y el dominio del mundo Se interponen Tigra, la princesa del reino del fuego Larne, único superviviente de un pueblo conquistado Lobo oscuro, el misterioso guerrero consumido por el odio hacia Necron Tigro es cupo a la paz Basada en personajes creados por Ralph Maxine Y el dibujante Frank Frank Z Un viaje a todo un nuevo mundo de aventuras La cumbre de la imaginación Del